Ernesto Pineda, técnico nacional, tiene su versión de los juegos que enfrentará la selección nacional de Honduras contra México y Panamá en las eliminatorias. Yo creo que hace mucho tiempo no habíamos estado en esta incertidumbre que priva dentro de cada hondureño que entiende el fútbol y que sabe de fútbol. Y obviamente de una u otra manera se ve complicado en el horizonte visualizar algo que nos pudiera servir de mucho. Yo creo que estos dos partidos para nosotros representan el repechaje o que quedemos eliminados. Tanto México como Panamá y de visita van a ser partidos muy complicados. En la categoría U12 se juegan los regionales, llegarán hasta los nacionales y lo va a representar el equipo Victoria a la ciudad de la Ceiba. Sí, eso sí porque no teníamos campeonatos regionales de los campeones de las ligas, solo en la categoría U12, así como me dijiste vos anteriormente, por exigencia de la FIFA y de la federación. Entonces esto ya lo están haciendo, Victoria juega el sábado aquí a las 11 de la mañana en el campo Atlántida. Estamos cediéndole nosotros ese espacio a Victoria. Y si gana esa llave vuelve a jugar el martes, también aquí en el campo Atlántida, para sacarla con el equipo de Colón. Y si sale de esta llave esperar que el que venga de las Islas de la Bahía para jugar la gran finalísima que podría ser el otro fin de semana. El béisbol menor presenta problemas en la categoría pre-junior. Pues ahorita, Eddie, acabamos de arrancar ya con la segunda jornada. Esta semana vamos a la tercera jornada. Como te había explicado la vez pasada, estamos teniendo problemas en la categoría pre-junior, que nosotros le decimos pre-junior, pero es juvenil AA. Estamos teniendo problemas en una organización que no completa. Entonces, este fin de semana, el sábado, va a haber una triangular de la categoría pre-junior para empezar a jalar los hipotes, porque no están yendo ni a práctica en ninguna de las tres organizaciones.